... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Vamos ya rápidamente al tiempo dedicado al mundo del deporte. Vamos a tener una animada tertulia de fútbol para hablar de cómo se encuentra Granada. La verdad es que la afición está muy enfadada. Después de lo ocurrido el otro día en el Sardinero, frente a Razi en Santander. Ahora entraremos en el mundo del fútbol, pero en baloncesto la idea del Cobirán-Granada es de fichar. De fichar a las características un hombre tirador comunitario. ¿Y por qué le digo comunitario? Porque las dos plazas de extracomunitario están cubiertas por Cristiano Felicio y Luzmey. El club espera contar con Felicio para lo que queda de campeonato, estos cinco partidos. Quizá el próximo día contra Tenerife pueda disfrutar ya de algunos minutos. Si no es así, sería el siguiente partido de Nobradoiro. Esa es la idea que tiene el Cobirán-Granada. Insisto, tirador comunitario. Intentar reforzar al equipo lo máximo posible de cara a esta recta final de campeonato. Ahora hemos disfrutado con ellos, con algunos de los jugadores que actuaron el otro día a ver cómo opinan y cómo ven este final de campeonato. El partido se hizo en Girona y cómo se afronta el próximo partido en el Parácio de Deportes, frente al Tenerife. En fútbol las entradas para el partido del Eibar del próximo domingo están prácticamente agotadas. El Granada quiere pisar el acelerador para no irse de esa distancia corta, meterse en la medida de lo posible en el ascenso directo a Primera División y no dejar esa plaza ya en lo que resta de campeonato y a pesar de la última derrota en Santander que ha enfadado muchísimo a los internacionales. En el club, por cierto, están satisfechos, muy contentos por la llamada internacional a la selección sub-29 de Samu, el chaval del recreativo, que está causando expectación en el fútbol español, lleva de muchos goles y ese delantero tiene mucha madera. Enhorabuena para él. Y también ayer vimos la clausura de la edición de este año de los Juegos Deportivos Municipales, de la 36ª edición, de los Juegos Deportivos Municipales que congregó a más de 3.000 personas en el Parácio de Deportes y más de 4.000 deportistas que recibieron los premios en su participación en voleibol, que tuvo participación femenina, fundamentalmente en fútbol sala y en baloncesto. Mucha gente, muchos premios, mucha familia, mucha gente, como digo, en el Palacio de Deportes. En breve emitiremos la gala completa de lo que ha sido esa gala de clausura de los Juegos Deportivos Municipales. En un momento entramos en materia, entramos en tertulia, vemos también la opinión de los jugadores de Coviran. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos con los amigos de Entadén, con el amigo Pavo Grande, y a bordo de nuestro Hyundai y arrancamos de inmediato. Entadén, todos sus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes, 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Entadén, tus clínicas granadinas de confianza. Entadén, 100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda, está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y, por supuesto, nuestro amor por Granada. Les espero que haya la Mar 29, su casa. En Hyundai te llevamos del presente al futuro. Del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora y a la libertad de poder volar. Hyundai potencia tu mundo. Gama Tucson híbrida y eléctrica con todo incluido. Bueno, vamos rápidamente a la tertulia. Tengo por aquí a mi amigo Paco Jofre. ¿Cómo estás, Paco? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Alberto Castro, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco Grande. Buenas noches. José Manuel Rodríguez. Buenas noches a todos. Bueno, la afición está muy, muy enfadada. Es el sentir de la calle. Y está más enfadada que nunca. Con independencia de que si echamos un vistazo a la clasificatoria, pues sería para mantener la calma. La verdad es que el ejemplo que ha dado la gente que hizo cola en la mañana de ayer para agotar prácticamente las entradas. Ha sido emocionante. Pero el malestar del público es evidente. Y bueno, vamos a ver, José Manuel, cómo se puede arreglar esto. Imagino que ganando a la Ibar, ¿no? El domingo. Sí, y el malestar de la gente tiene que ganar una auspición tan buena que no va a hacer falta ni ganar a la Ibar. Se nos va a esquitando con el paso de los días. O sea, sin jugar ya. Pues el berrinche del domingo era grande. Desde el lunes ahora mis compañeros irán diciendo que los ven por ahí por su negocio, por Granada. Y la gente está muy cabreada, como tú has dicho. Y yo también lo estaba el domingo y el lunes. Y casi que juraba y prejuraba que igual ni iba el domingo al estadio. Estaba muy enfadado y tal. Y ya está. Y conforme van pasando los días, lo malo, gracias a Dios, el ser humano sabe apartar un poco lo malo y quedarse con lo bueno y lo positivo. Y lo positivo es que dependemos de nosotros. Que estamos en una situación inmejorable. Que incluso la hubiésemos firmado desde el inicio de temporada. Y que dependemos exclusivamente. No dependemos de momento, no dependemos de nadie más. Si hacemos nuestros deberes, estamos en primera división el año que viene. Vamos a aferrarnos, por supuesto, a eso. A que el equipo, igual que tiene una imagen feísima, fuera de casa, dentro de casa, está haciendo una temporada histórica. Creo que sigue siendo el mejor equipo de todas las ligas europeas, de primer nivel. Y bueno, pues entonces vamos a quedarnos con el lado positivo y ya a muerte pensando en el Eibar. Hay muchas aficionados que vieron una oportunidad de Europa grande de haber conseguido la victoria en Santander y haber cogido la primera plaza. Imagino que con la idea de no dejarla en lo que queda de temporada. Claro, es que este disgusto no viene por eso. Porque previo al partido de Granada se jugó un Las Palmas a la vez, que empataron, que era el resultado que queríamos. Y el Eibar empató también. Entonces, claro, todos los granadinos hicimos nuestras cuentas y dijimos, ganando en Santander un equipo con siete bajas que corta el descenso, que no debe de estar muy allá, pues casi nos metemos en primera división. Claro, luego te llevas el palo que te llevas de hacer el partido. Yo creo que el peor del año se hizo en Santander porque no tiramos a meta ni una vez. Y claro, pues te llevas un palo gordo. Pero bueno, esto hay que verlo así. Esto ha pasado. Yo soy como José Manuel. Yo perjuré y perjuré no ves más a Granada. Digo, vosotros ya futbolistas, yo no voy a ver más. Pero claro, pasan la hora y nosotros somos de Granada. Los que somos de Granada de toda la vida somos de Granada. Y el sábado, o el domingo, perdón, juega a Granada. Con lo cual hay que olvidar y centrarnos en que tenemos dos partidos claves. Dos partidos claves, pero ojo, yo sí lo tengo que decir. Yo no veo a Granada ganando en Álava. O sea, no lo veo. Si queremos ilusionarnos con algo que es anecdótico o probable, es ganar en Álava. No lo veo. Pero sí veo muy factible y posible ganar la Laiva. ¿Tú sabes cuáles son mis cuentas? Diez puntos. Que ganando los tres partidos de casa y algún empate en las dos salidas que restan, el equipo va a estar en ascenso directo. Porque es que los demás tienen muchos emparejamientos directos entre ellos, ¿no? Y eso dificulta. El que el peor calendario tiene con diferencia es el a la vez, ¿no? Es decir, yo creo, Alberto, que con esos números el equipo va a estar en ascenso directo este año. Es justo lo que, conectando con lo que dice Paco, justo eso. El problema no es perder contra... Perder la posibilidad de ponerte primero. Al final es seguir perdiendo puntos porque al final tenemos que llegar a esos 74, 75 puntos que necesitamos. Perder el otro día supone un doble palo, por un lado, porque no te ponen líder, pero sobre todo porque sabes que vas mucho más justo, tienes mucha más necesidad de no fallar en los siguientes partidos. Yo creo, también como tú, que con 74, 75 puntos máximos se puede estar en segunda, en primera. Tenemos tres partidos en casa, si los sacamos los tres, genial. Pero pongamos que pinchamos en uno, hay que ganar un partido fuera. Y donde yo me quiero centrar es que lo que hace falta, y siquiera ya lo comentamos, es qué podemos o qué puede hacer Paco López, qué puede hacer este equipo para que fuera de casa consiga romper esa dinámica. ¿Qué está pasando en el equipo? Aparte de los planteamientos, ¿qué está ocurriendo ahí? Es decir, porque estamos viendo jugadores inoperantes, falta de ocasiones... El planteamiento fue inadecuado, estamos de acuerdo en ello, ¿no? A ver, los planteamientos son los que son. El plan de partido es el que el problema está en que te puede salir bien o salir mal. El otro día el planteamiento salió mal. Es decir, de base a un planteamiento de vamos a esperar al otro equipo, vamos a salir a buscar una contra, oye, pues puede ser un planteamiento que puede dar resultado, pero salió mal. Y el entrenador, en mi opinión, en el descanso, podía haber hecho algo para cambiarlo, y cuando lo hicimos y cambiamos, llegamos con un 1-0 y un equipo, sobre todo el Racing, que hace lo que hacen todos los equipos cuando juegan contra la Granada, cuando se adelantan, que se echan atrás, que nos cierran los espacios, y donde nosotros lo único que podemos hacer y hacemos es bombear balones al área, y estaba Germán Pazaca las todas de cabeza. Pues sí, la verdad es que a Germán lo convertimos en internacional el pasado domingo. Bueno, Paco Jofre, oye, me ha dicho, y sinceramente me ha preocupado, me ha dicho Paco, oye, es que hay amigos de toda la vida, abonados del Granada, socios del Granada, que me están diciendo que no van más al fútbol. Sí, yo lo he visto, me ha sorprendido, vamos, no porque el partido fue muy malo, y lógicamente pues tienes lo que están diciendo todos los compañeros, tienes el cabreo grande, pero yo creo que es que están uniendo un poco la decepción del año pasado, que teníamos la permanencia prácticamente hecha y se perdió, con una actitud de los jugadores un poco extraña, y están viendo ciertamente que la actitud no es buena, o sea, la actitud no es buena en el sentido de que nos ganan inmediatamente, vimos en Gijón con tantísimas bajas, que en la primera parte nos arrasaron, nos marcaron el gol, en Santander la primera parte, pues hizo lo mismo, con muchas bajas, pero muchísima intensidad, el Granada se va totalmente rebasado, y yo creo que eso está impactando en la gente, están viendo que el equipo le falta compromiso, le falta ganas, le falta intensidad, nos ganan principalmente por eso, pero es que hay que abundar más, porque es que luego no llegamos como acaba de decir Paco, no llegamos a portería en todo el partido, no enlazamos, no hacemos una jugada de ruptura, un desborde, un centro, un remate, es que no hay nada de nada, la gente está muy, muy enfadada, yo espero que con el tiempo vayan mejorando, como estamos hablando, pero ciertamente yo creo que están enlazando, y están viendo una actitud que no les gustó, al final de la temporada pasada, con la actitud que están viendo ahora, no ven el compromiso, y entonces no se ven con ganas de animar, que es lo que necesitamos, yo a esa gente le diría, y les digo, pues que somos el Granada, evidentemente el vehículo son los jugadores y el técnico, que se están equivocando, que pueden tener malas actitudes, tenemos que intentar confiar en ellos, tenemos que intentar que den la vuelta, y que lógicamente podamos ganar partidos importantes, que tenemos ahora dos, porque ciertamente el Alavés dice que tiene un calendario difícil, pero vamos a empezar por el nuestro, por los dos primeros, que es complicado, está claro, muy complicado, quiero decir, que hay que dar un cambio radical, de juego, de táctica, el entrenador tiene que dar, lógicamente, otra medida, los jugadores tienen que dar, muchísimo más compromiso, muchísima más intensidad, y también acierto, porque es que acierto, no hubo ninguno, estoy de acuerdo, evidentemente, de los jugadores parte, pero en defensa tampoco, ni arriba, ni en defensa, de los jugadores parte, más allá de la táctica de Paco López, José, porque bueno, como dice Alberto, es decir, al final la táctica a veces la hacen buena o mala los futbolistas, y quizás este es un equipo con poco carácter fuera de casa, y que cuando el balón no entra de inicio, el problema es que en segunda división, quien marca primero tiene un 80% de ganar el partido, y eso es una de las remoras que ha tenido el equipo en esta última salida. Además, esas estadísticas son claras, está demostrado, hay estudios que salen a diario hoy en día en las redes sociales, y quien se adelanta en segunda, además los goles suelen ser poquitos en un partido, y a partir de ahí el que coge ventaja, y como dijo el otro día Alberto, se te cierra, empiezan a perder tiempo, te cierran todos los huecos, ya han hecho lo más difícil. Los jugadores al final hacen o deshacen bueno un sistema, de todas maneras Paco López tiene la culpa que tiene, porque se equivocó, y como cada semana analizamos el partido, como bien decía siempre Paco Grande, esta semana se ha equivocado, yo creo que él lo lamentará más que nadie, primero porque él es un técnico que normalmente gusta del fútbol más atrevido, del fútbol más de ataque, y creo que se rebe un tirín. Él no sabe jugar a la defensiva. No sabe, y cuando hace algo que no es lo tuyo, y fracasa, el primero que se tiene... Bueno, de todos los dos con los tres centrales han fracasado, yo, todos los entrenadores que conozco, salvo excepciones, han fracasado con los tres centrales, el Cholo Simeone está jugando durante toda la liga con tres centrales, al final, ha tenido que cambiar para darle respiro a su equipo, a mí, Quique Sánchez Flores, que tiene al Getafe al borde de descenso, en vez de jugar horroroso, con los tres centrales. No solamente sacó a tres centrales, es que sacó a dos medios centros de contención, que tampoco son gente que pueda generar. Que tire para arriba del equipo. Al final, lo vimos, ni Bodiger, ni... Abre la pelota, y cuando le llegue. Para no generar ni una sola ocasión de gol. Digo que no es tan fácil el planteamiento, porque vamos a ver, optó en Zaragoza, por ejemplo, y además lo dijo, metió a Meseguel, metió a Melendo en mediocampo, quiso optar por la posesión, y nos pillaron seis o siete veces a la contra. Fue el partido quizá peor, yo casi creo que en Zaragoza fue peor todavía. Por eso tiene la culpa los jugadores, porque el borde de los tres centrales, ante la desesperación de los partidos anteriores, tan nefastos que ha dicho el equipo, buscó a ver cómo me... Pero por eso digo que es que a lo mejor dice, coño, a ver si voy a hacerlo de Zaragoza, voy a buscar la posesión, y me van a pillar delictos, y me van a pillar en las contras. Puede que pensara eso. Lo que pasa es que los planteamientos, si es que lo estamos hablando, lo hacen buenos los jugadores. ¿Qué pasa? Los jugadores es que ni salían de la presión que hacían ellos, y además que no solo eso, es que nos pillaban con tres centrales, se metían en superioridad ellos con cuatro contra tres, y tres contra dos. Con Peque y con Vicente nos volvían locos, pero en superioridad teniendo tres centrales. Es que si llegamos a tener dos, es que se meten cuatro o cinco contra dos. Pero ahí tengo yo que decir una cosa, es que jugar con tres centrales implica que los dos laterales juegan más de extremos que de laterales. El gol vino por el lateral de Kini, que no estaba en su sitio, y nos entraban como querían. Y yo ahí lo siento. Mira, yo soy de Paco López a muerte. Yo soy de muerte porque creo además que cuando él vino esto estaba roto. Caranca tenía esto roto. Y él recuperó el equipo para el ascenso y ahí estamos, que posiblemente ascendamos. Pero no tiene pie ni cabeza lo de los cinco defensas en Santander. No se lo busques, Paco. Le ganó a Las Palmas con un 4-4-2 y el mejor partido que hizo fuera de casa fue en Albacete, con un 4-4-2. Entonces, si tuve tu mejor partido, el único que ha ganado fuera, bien ganado, te va con un 4-4-2, ¿a qué vas tú a Santander con siete bajas y pones cinco defensas, dos mediocampistas defensivos y el portero que son ocho? Te haces equivocado. Pero por eso no hay que colgarlo, ni matarlo, ni echarlo, como estoy oyendo por ahí. No, pero es que esas son las dudas que yo creo... Al revés, hay que apoyarlo y animarlo. Pero Paco, esas son las dudas que yo creo que más genera el equipo. Porque estamos viendo que los jugadores, muchos de ellos, no están rindiendo a la altura de las expectativas que teníamos y estamos viendo que el entrenador en cada partido utiliza un plan diferente y no sabemos si nos va a salir bien y mal. Y ahora vienen cinco finales. Hombre, lo normal es que contra el Eibar en casa se salga con su 4-4-2. Pero, ¿vitoria contra el Alavés? ¿Cómo vamos a salir? ¿Saldrá atrás? ¿Qué mediocampo sacará? Es decir, veo que el equipo han pasado ya yo 37 partidos ya, y no tenemos definido un 11-tipo. Es más, hay jugadores del equipo que yo creo que están jugando y que habría que pensar sinceramente si están aportando lo que tienen que aportar. El otro día en ataque, Uzuni, bueno, lleva 21 goles, 22 goles, no se puede quitar. Pero dime tú, Uzuni, o dime tú, Callejón, lo que aportaron el otro día. El sistema no le ayuda tampoco. No Uzuni ni Callejón. Pero es que desaparecieron, Paco. El sistema perjudicó al equipo gravemente. Y como él lo ha visto, porque es más listo que nosotros, seguro, verás cómo lo vuelve. Pero luego hubo, Paco, pero luego hubo, a partir del gol del Santander, del Racing, minuto 55, hubo casi 30 minutos de partido donde el Granada, con la pelota y un poco el dominio, tampoco fue capaz de generar nada. Es que eso es lo que, es que eso es importante. Tampoco, eh. Estamos diciendo que se equivocó de planteamiento, pero con el 1-0 ya cambia de planteamiento. Claro, con el Racing ya metido atrás. Pero es que cuando salen los otros, es que tampoco hacemos absolutamente nada. Pero al decir nada, es que ya digo, ni tres pases, ni un desbol, ni un centro con un remate. Es que absolutamente nada, ni control para esperar una segunda línea. Nada de nada. Con los otros que entraron, teóricamente, más peloteros, tampoco hicimos nada. Pero es que lo peor, bueno, estamos hablando que efectivamente los de arriba, es que Puerta le ponen muchísimas ganas, pero es que no le sale absolutamente nada. Callejón, igual. Y Uzuni, como estás diciendo, ciertamente es un jugador que tiene que estar arriba. Pero es que atrás, los nervios que vimos con cinco defensas que se nos metían con una facilidad famosa, para mí eso es muy preocupante. Y con jugadores que teóricamente teníamos delante con Bodiger y Petro, había un poco de contención. Es decir, conclusión, Paco, la mejor táctica de Paco López, como se ha dicho aquí en este programa, es el público. Bueno, es que también lo dijo, es que dijo que se estaba dando cuenta que el público, yo no sé si es una, no sé si es una opinión muy táctica, ¿no? Pero está diciendo que el público está ganando partidos. Totalmente. Le dio muchísima importancia. Totalmente. El otro día al Santander, al público de Santander, como se la dio el público de Gijón y aquí en Granada pues ciertamente el público lleva en volandas pero lo que pasa es que la sensación de ver al equipo el otro día, eso es lo que lo que desespera a la gente y que dicen que abandonan y que para arriba o abajo. Es que la sensación no es un equipo en absoluto de que pueda subir. Paco, yo apuesto este año por el ascenso. Creo que se va a conseguir. Tenemos que sí, claro. Evidentemente, para ello hay que olvidarlo Borrón Santander. José, hay que pasar página. Quedan cinco finales. Ah, claro. Si ahora lo que nos tenemos que poner en esa situación ya lo pasado está Santander, Zaragoza, fuera del equipo le ha faltado carácter y ojalá aprendan ya en el momento final que es a falta de cinco jornadas porque son jugadores yo creo que de mucha calidad, de muchos niveles que cuando, hemos dicho lo de Antonio Puertas que no le sale absolutamente nada pero es que Antonio Puertas hace una semana en los Carmen, en el día de las Palmas pensábamos que no puede salir ya más de la alineación titular porque hizo un partidazo y porque apoyó a Uzuni porque le dio una garra, quiere decir, son Doctor Jekyll y Mr. Hype pero no Puertas pero Puertas jugó José una posición diferente en este partido que como juego contra las Palmas en las Palmas jugaron dos arriba el equipo ha rendido fuera fatal con tres centrales con cuatro con cinco con todas las copias este equipo le falta carácter le falta carácter entonces la derrota pues sí se equivocó Paco López lo lamenta más que nadie pero que es un 20% y un 80% de los futbolistas esta plantilla tiene mucha calidad y va como moto en los Cármenes y fuera de casa le falta y le ha faltado carácter durante todo no obstante te voy a decir una cosa José cuando a ver el gran factor que ha tenido el Granada para resolver en los Cármenes es el factor sorpresa de los diez de los quince primeros minutos cuando los quince primeros minutos no marca el partido se atasca el partido se convierte en un en un segundo problema es decir el el Granada sale como un huracán aquí en casa a comerse el partido ¿vale? y ahí se ganan los partidos porque ahí es donde aparece Uzuni ahí es donde aparece nuestro mejor jugador y genera errores a los contrarios exactamente es decir ese factor sorpresa de los primeros minutos cuando el Granada no marca en los primeros minutos el Granada tiene un problema pero aquí dijimos también en casa aunque evidentemente es un equipo muy distinto al de fuera aquí dijimos Pedro y volvemos y vuelvo a repetir que el Granada es mejor que el Racing que el Zaragoza que el Jejón para mí sí mejor plantilla mejor equipo mejor todo pero al 100% y no quiero decir que no quieran ganar yo no voy a decir eso en mi vida claro que quieren ganar y subir los primeros más que nosotros pero para eso tienes que poner el dos de pecho es decir tú tienes que dar todo lo que llevas dentro y ellos creen por lo que yo observo que al Racing de Santander con siete bajas con el escudo y la camiseta y los licintarros y blancas con la calidad que tienen claro vamos a llegar dos veces pero una cosa es la calidad individual y otra cosa es la calidad como equipo mentalizarte y mentalizarte que tú no eres mejor que absoluta ni que el lugo cuando venga descendió a los cármenes que no que aquí hay que jugar al 120% cada partido y si no lo haces así no eres superior a nadie y yo creo que va más en mentalización de salir a morir que planteamiento que táctica bueno pero también es importante elegir a los jugadores correctos en la posición correcta y de que el plan de partido pues tú lo puedas mover y que lo adaptes Alberto hemos hablado hemos hablado en privado Alberto que haya un jugador que necesita ya un maquillazo porque no justifica su titularidad incondicional no no está claro que y a quién metes Pedro sí sí y lleva razón si es que tampoco tenemos hay alternativa Paco hay alternativa hay alternativa mira yo creo que los dos del centro del campo pueden estar más o menos acertados pero por lo menos corren pero hay gente que no está últimamente no 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 en general hay que sacar el cartón ya y cambiar porque oye pero no no tenemos arriba precisamente no tenemos hombre tenemos a Brian Zaragoza que fue el único que medio hizo un par de jugadas el único pero ya hemos visto que cuando sale de primera es la verdad yo espero que en breve de primeras no ha dado resultado quizás el club está esperando a a mí me encantaría a otro momento para anunciar la renovación de Brian a mí me consta que se ha estado negociando con su representante con Manolo García Quilón y no sé si si se ha llegado a un acuerdo definitivo y se va a anunciar en breve dicha renovación que sería de luego algo importante y no sé si tácticamente es el momento de hacerlo pero bueno sería en definitivo una buena noticia pero estoy de acuerdo con Paco que Brian fue el que aportó algo siempre aporta algo nuevo algo diferente por lo menos de bordo un par de veces luego al final no hubo pero lo que quiero decir cuando ha jugado de inicio no ha dado resultado es que es la verdad pero me va a permitir en eso no día para razón pero día para razón pero hasta ahora estadísticamente ahora me vas a responder puerta a do la talla excepto con las palmas en algún partido no y sigue siendo titular espera callejón a do la talla en casi todos los partidos no y sigue siendo titular no Paco el equipo en Santander fue un ridículo espantoso y van a volver a ser titulares pero lo que dice Paco yo lo que quiero decir y perdonadme es que Brian Saragosa ha jugado dos o tres veces titular ya está ya está los demás han tenido 14 o 15 o 18 y siguen siendo titulares pues a lo mejor creo que Brian necesita empezar otra vez desde el principio es una opinión mía muy personal porque es el único que tiene de borde de marque que pone los balones en el área es el único decirme otro y vamos a intentar y perdemos la posibilidad que siempre tenemos de que salga la última media hora 20 minutos y nos dé todo lo que nos da de esa manera perdona que te iba a responder porque tenemos que ir 2-0 para que Brian no tenga que romper ningún partido o sea que si sale el de primera vamos a ir 2-0 pues posiblemente pues posiblemente sí Paco tú no puedes estar con el partido 1-0-0-0-0 hay que ver que él juega en banda contra un defensa ya un poco más cansado entre el deporte que tiene y el cansancio que tiene y que el equipo se eche atrás Paco el equipo está más abierto los equipos atraen cuando va el equipo contrario ganándonos y ya el equipo replegado atrás y si Brian tiene algo es espontaneidad y rapidez y cuando tiene a los 11 de ellos detrás es más difícil que ese futbolista triunfe yo opto por ponerlo de principio y creo que no sería ningún error visto los demás hay otros que no están haciendo más que él y qué está pasando y qué está pasando con Weyman eso es evidente tampoco ha perdido el sitio o sea pero es que esta semana como fue padre estuvo fuera pero yo creo no no pero estamos en la convocatoria que sería muy importante lo que pasa es que Weyman a ver Alberto Weyman que yo también lo hubiera traído en virtud de los números de la pasada temporada tú lo ves en onda Pedro no 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 absolutamente fuera y yo creo que Paco le ha dado muchas oportunidades no aporta nada y lo ha tenido que quitar sería una pieza clave a mí me gustó mucho el 4-2-3-1 que se utilizó el día de las palmas yo creo que es el esquema a seguir sinceramente y cambiar en beneficio de un echarse atrás y jugadas contra el central yo creo que ahí Paco se equivoca vamos a ver cómo se vuelve el día de Leibar imagino que se volverá el esquema del día de las palmas es que yo lo dije el día de las palmas aquí lo repito lo peor que nos puede pasar es perder contra el Leibar en casa ojalá no me refiero que el esquema también en ese partido es verdad es verdad que el Leibar en los últimos años en los últimos 5-6 años siempre es muy mal que han jugado Granada y Leibar el Granada solamente le ha ganado un partido de los últimos 8-10 está mirando esta mañana la estadística y ha sido un historial terrible no tiene nada que ver porque este equipo es distinto etcétera en fin esperemos que se rompa de nuevo la estadística y el Granada le venza el domingo a Leibar gracias José Manuel Manuel Roberto así va a ser gracias don Alberto y Paco Joffre hemos terminado esta parte por hoy vamos a hablar de atletismo en tan solo un momento vamos a dar una pausa continuamos de inmediato no se vayan por favor quedan pocos días queda un poquito más de una semana para que tenga lugar la 39 edición de la media maratón ciudad de Granada la carrera considerada se viene considerando y es normal porque Granada es la ciudad más bonita del mundo y la media maratón por donde transcurre evidentemente se convierte en la carrera también más bella más bonita del mundo tenemos los 5.000 participantes una prueba que iguala a pesar de que hay infinidad de carreras ya en el circuito nacional internacional local tuvieron en la carrera del padre Marcelino tuvimos casi 3.000 corredores es decir la gente ya tiene esa cultura de la carrera de la carrera urbana bueno pues la media maratón va a tener en torno a 5.000 participantes este año transcurre por donde es habitual por el centro histórico de Granada pasando por Alhambra pasando por Albaicín etcétera 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 y es una carrera es una prueba dura evidentemente con esas subidas con esas cuestas ¿no? que nos llevan tanto a la colonia de Alhambra como a la del Albaicín y para hablar de maratón en Granada de esa media maratón pues tenemos que llamar y tenemos que hablar con nuestro maratoniano por excelencia que a Esteban Montiel un hombre que con esa gran distancia fue olímpico en Barcelona en 92 no todos los días se puede decir que tenemos corredores olímpicos atletas olímpicos en esta ciudad don Esteban ¿qué tal? muy buenas noches bienvenido buenas noches ¿cómo andas? ¿cómo te encuentras? bueno bien bueno me dice que a pesar de los pesares a pesar de los pesares creo que bien pero que bueno que también cuando corre un poquito anda no pierde el ejercicio ¿no? sí ahora había un contratiempo pues no solamente de lo del accidente que tuve después de las olimpiadas tenía mal la columna y bueno se ha juntado con una enfermedad del sistema neurocentral que bueno me impide incluso en teórica teóricamente hacerlo suave pero bueno pero en la cinta no deja de hacer lo que buenamente puede una cinta que le damos a andar un poquito más rápido y tal pero sobre todo que no haya golpeos en la columna y bueno y controlando el cansancio a nivel muscular porque si no se destruye lo que es los nervios que conectan con el músculo y deja de reaccionar el músculo bueno Esteban Montiel lo ha sido todo en el atletismo español como corredor de maratón en un tiempo en el que no era tan común lo de que la gente saliera a correr en medias maratones maratones y tal Esteban sí ya corría largas distancias ¿no? Sí fuimos bueno yo puedo decir que fui de los pioneros en España ¿no? en ese sentido y tanto como en medias maratón como en maratón incluso pues creamos una cierta cultura bueno de de intentar bueno un cierto grupo ahora te he comentado que hubo un club de Toledo que reunió una serie de atletas y que nos fuimos ayudando para ir entre nosotros bueno pues hasta que consiguiéramos a ver quién conseguía el record nacional de maratón y yo tuve la suerte de ser el primero y después pues en ese club nos hemos juntado pues cinco o seis atletas olímpicos además en maratón y con todos los todos con el record nacional de maratón ganaste la primera media maratón que se organizó en Granada aunque en aquel momento ya tenía el nombre de un colegio ¿no? de colegio labor sí yo acababa de cumplir en aquellos últimos años 80 ¿no? primero fue el febrero del 80 yo acababa 81 acababa de cumplir 19 años y bueno pues planteamiento el crono me gustaba mucho y se sufría mucho se sufría mucho inestabilidad a la hora de correr era muy delgado yo pesaba 52 53 kilos en ese momento y entonces había que tener una fuerza para correr en cross entonces en febrero pues me metí en la media maratón ¿los maratonianos habéis sido siempre corredores incomprendidos? ¿Esteban? yo creo que no yo creo que no somos creo que además de la gente más cordial del atletismo quizás algo reservado pero incomprendido no le pasa que bueno a lo mejor nunca se le ha dado ha habido muchos años a los que no se le ha dado el brillo que merece realmente esa distancia a lo mejor somos los menos controlables somos más individuales pues no tienes que estar tanto en la pista tanto depender de uno y de otro tu entrenamiento tú tu circuito y tal para hacerlo lo más cómodo posible son muchas distancias mucho entrenamiento la llegada de los corredores africanos ha puesto el listón muy alto sí la verdad es que bueno yo me tengo que ver en mi época en mi época me peleaba con ellos ellos ganaban africanos y en pruebas incluso más cortas de media maratón y maratón es decir que yo he sido cuarto en Londres cuánto africano ese día estaba el que tenía el récord del mundo hasta ese día todavía la tenía Ben Yilad encima etíope con dos siete y yo le gané ese día es decir que jodeábamos yo ese año del noventa cuando quedé cuarto en Londres fui el séptimo quinto del ranking europeo de ese año y veintisiete del mundo es decir ahora que ahora está más difícil bueno pues ese es problema de los maratonianos de ahora es decir si han evolucionado los africanos porque si los africanos antes no me ganaban o estábamos ahí y ganaban ellos ganaba yo y tal ahora eso es preocupación un poco del maratoniano de España ahora si está a esos niveles porque el maratoniano de España no está a esos niveles ni siquiera creo yo ahora a día de hoy están corriendo marcas que yo hacía o peores cuando estaba en plenitud Esteban eso cuánta hora de entrenamiento porque tú no has sido nunca o durante una pequeña etapa de tu vida ¿no? has sido atleta profesional exclusivamente dedicado al mundo del atletismo bueno yo en mi época no he sido como profesión en ningún año es decir si profesional llamamos a estar ser internacional ganando dinero bien bien para vivir en ese momento y quizás por lo que me ocurrió yo tuve un accidente y sobreviví un poco hasta que conseguí otras cosas porque me abandonaron y me retiraron todas las becas no me atendieron ni médicamente ni nada tuve que salir yo en todos los sentidos de la vida ¿no? personalmente profesionalmente buscar recuperarme todas esas cosas y pues si puede decirse que yo desde el año 87 empecé a ser internacional hasta el año 95 si son 7 o 8 años entre comillas profesional es que Esteban está en una olimpiada y a pesar de eso la verdad es que en España siempre cuesta trabajo el reconocimiento al gran atleta ha habido dinero ayudas para unos cuantos pero para todos los que había estado en la cresta de la ola Esteban no ha llegado nunca yo mi experiencia es que está en un año año 82 83 mira cuando hagas tal marca te ayudamos a nivel local ¿no? que es la gente la que te está conociendo en un principio bueno pues llega a eso y te dice no tienes que subir un pequeño peldaño más sube el peldaño y ves que no y tampoco claro el siguiente peldaño ya es ya no ya no te llaman a nivel regional te llaman a la selección bueno a partir de ahí el tener una ficha federativa te implica bueno que si haces una marca y eres el mejor de España te van a llamar pero no te implica ayuda hay que hacer un poquito más todavía y no digamos ayuda yo siempre yo la he llamado ayuda yo siempre lo he llamado es es tú pones un listón y aquí esto vale me lo he ganado pero aún así después hay que pelearlo en el despacho que eso es lo que lo que nunca he comprendido oye y ahora cuando ves este boom de las carreras populares porque esto se ha producido en los últimos 14 años más o menos 12-14 años este boom de la gente corriendo por la calle de tantas carreras populares de 5.000 atletas participando en la media maratón si algo se ha conseguido en Granada es que una prueba de atletismo con una media maratón Esteban conviertan la ciudad en una fiesta porque es así eso convierte además del aspecto puramente turístico y atractivo pero convierten también le dan brillo a este deporte hombre yo siempre he dicho que para que hubiera gente en una carrera no bastaba de poner de verdad no bastaba de poner un gran premio eso vienen los deportistas de élite y lo que bueno pues se dedica un poco profesionalmente entre comillas en eso porque el atletismo no da tanto para vivir en el momento quizás pero para un futuro no pues no solamente había que decir tal día tal prueba había que hacer como ocurre ahora que hay una serie de pruebas a lo largo del año ya también sale mucho en televisión entonces yo creo que fue un poco con Barcelona con la Olimpíada de Barcelona que se metió mucho el deporte y principalmente por el atletismo y las mejores medallas se consiguieron en el atletismo también entonces eso hizo lo que yo siempre decía que que había que hacer con el deporte y sobre todo a nivel porque es que no bastaba con un día una fiesta la fiesta era todo el año lo culminábamos en la carrera pero había que estar preparado para correr esa carrera no podías meter a una gente correr media maratón todavía todavía te metes y es muy bonito pero cuando yo voy a una cuesta gomera que a mí me cuesta trabajo como atleta como ex atleta o sea ve a gente que dice cómo está subiendo si no ha corrido en tu subida te quedas sorprendido porque hay que tener valor hay que tener una capacidad pero a la vez hay que decir cuidado cuidado es decir el deporte en la fiesta de la media maratón es una combinación de un trabajo ya pues la gente va más entrenada es lo importante sobre todo no por la la media en sí sino porque es un bienestar social es un el atletismo sobre todo el correr por el campo tenemos tenemos una vega que es una maravilla cuando me decían vámonos de concentración o vamos en qué ciudad te gustaría entrenar he llegado a ser olímpico entrenando en Granada ¿dónde tengo que ir a entrenar? a Granada es decir ni alimentos cambiar de alimentos porque yo he comido potaje de todo en mi casa ni nutricionista ni nada si yo he ganado con eso y he llegado con eso no hay que cambiar yo he ganado yo he conseguido llegar a lo que llegué entrenando en Granada ¿cuál es el mejor sitio para entrenar? Granada y aquí el doping era el potaje ¿no? el doping era el potaje esas cosas no me tiras de la lengua por fin ya veías cosas ya veías cosas oye que es más duro subir subir la carretera de Murcia luego la Gómeres acaba que ya estamos en los en los últimos seis cinco seis kilómetros de la prueba y ya esa esa cuesta pica y ya es dura es una suma esto es para llegar al final es una suma si estás entrenado para hacer media maratón da igual en teoría la dificultad porque el atleta debe de regular cuando es llana sabes que a una media de tanto el kilómetro cuando es con esas cuestas y tal debe de pasar igual la misma dificultad en la subida de la carretera Murcia o la de Gomera lo que pasa es la de Gomera pues bueno esa fatiga con la gente que hay y como es y lo que es en sí que es la entrada a la Alhambra un sitio increíble entonces se pasa psicológicamente va uno más fresco y después como viene la bajada que hay que moderarse también cuidado con la bajada que rompe más que la subida bueno pues te vas recuperando de ese sufrimiento que cuando llega arriba dices oye ha llegado arriba y parece que no pero estoy cansado entonces pues ya te regula un poquillo ¿estas carreras para los corredores africanos la victoria fundamentalmente Esteban? a día de hoy ¿o puede haber algún corredor español que se la adjudique? a día de hoy podría haber españoles ¿por qué no lo hay? pues bueno ¿qué haremos que haya? habría que plantearse algunas cositas de decir ya está muy bien una serie de cosas faltas detalles para mejorar queremos un poquito mejor marcas no vamos a batir el récord del mundo no no se bate pero en Madrid que es una maratón muy dura se está consiguiendo hacer dos ocho dos siete dos ocho porque no se puede conseguir en vez de hacer uno doce uno diez aquí pues trae a gente que corre a uno cinco uno cuatro se puede correr en ese circuito bueno o que haya una cierta competencia no uno vamos a que haya un grupito de cabeza un poco un poco fuerte es decir que haya dos competiciones en la misma carrera es decir algo que que la gente vea un esfuerzo y después la otra es que tu vecino está corriendo que vamos a animarlo y todo lo más y otra es queremos ver que sufra que haya que haya competencia es bonito que haya competencia entonces muy bien falta esa competencia que me alegra mucho de verte igualmente lamento que no puedas que no puedas participar el año pasado pues bueno cuando estuve con vosotros pues televisándola de comentarista pues me picó un poquillo pero ya le digo a raíz de de estos problemas neuromusculares pues te han recomendado que no me han prohibido que no la acabarían ¿no? sin ningún problema no creo no creo ahora mismo ya no ahora mismo no ahora mismo no hace mucho tiempo ya que sí vamos a yo hice algo fuerte fue la última vez fue en el año 17 ya me costó trabajo porque había estado dos años parado por lo de la columna y bueno me invitaron a un homenaje en Barcelona con el 25 aniversario de la Olimpiada a la popular de Barcelona a la Mardón tuvieron un detalle compartimiento increíble un detalle pues bueno que le hagan un homenaje a uno y por haber sido olímpico español y bueno y cuando me llamaron en septiembre y era el marzo de la carrera siempre tenía que me quedaba una maratón en la reserva y le prometí entonces llegué en tres horas muriéndome y me había entrenado pero es que el problema es el problema hay que tenerlo en cuenta y todo eso porque si yo me atengo a lo que a lo que había entrenado y a lo que hice ese día yo como un maratoniano como profesional cuando se dice el que tuvo retuvo yo no retenía porque lo que yo sufrí pasé tres horas y gente que hizo dos cuarenta dos treinta con menos entrenamiento que yo es que yo cuando acabé dije menos más que toda esa gente que se ha quedado delante mía no entrenaba antes porque me hubieran quitado el puesto olímpico es la percepción que tiene es decir como yo entrenando ahora quince veinte kilómetros diarios he hecho tres horas aunque sea más mayor no es posible si es que hay gente con sesenta años que hace dos cuarenta con tres días de entrenamiento y si se llega a entrenar cuando tiene veinte años me quitaba el puesto no es así hay que admitir que yo tengo un problema neuromuscular que ya no me va a permitir con lo que entreno y con mi edad hacer lo que me corresponde claro que sí bueno pues a cuidarse Esteban gracias me alegro mucho de verte gracias por estar aquí yo lo único pues que a la gente que disfrute que disfrute que la verdad es que la hora el sitio y tal es una maravilla van a pasar un poquito de calor bueno pero es lo que toca otros años fríos lluvias pues este año calor gracias Esteban me alegro mucho de verte bueno nos marchamos a bordo de nuestro Subaru de Foro Automoción con la sonrisa de Entadén les espero mañana si así lo desean abrazo fuerte buenas noches hasta mañana en Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses de Entadén tus clínicas granadinas de confianza de Entadén 100% granadinas de Entadén 100% Gracias por ver el video.